¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final ¡Maldito insecto! ¡No puedes vencerme! ¡Soy Saiko! ¡El guerrero más poderoso del universo! ¡Abuelito! Vaya, al parecer una mocosa quiere No te preocupes ¡Pan! Vaya basura insignificante No era más que una simple mocosa Pero bueno Ahora, tú serás el siguiente ¡Ah! 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 ¿Cómo aumentó tanto su poder? Nunca te derrotaré. Vas a pagar con lo que le hiciste a Pan. ¡Eres un miserable! Nunca te derrotaré. Basta de juegos. Ahora es mi turno. ¡No eres tan fuerte como crees! ¿Qué está pasando? Bien. Creo que es hora de revelar mi transformación. ¿Pero Chris? Creo que es hora de mandar refuerzos. Creo que es hora de mandar refuerzos. ¡Bien! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Hijo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! 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 ¡Bardok! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora tú serás la siguiente! ¡Ah! ¡Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Acabaré tu resistencia de una vez Discúlpame Pero no te entrometas ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Me entiendes? ¡Tú nunca me podrás ganar! La diferencia de nuestros poderes es muy grande ¿Por qué no te resignas de una vez? ¿Eso crees? ¡Ca-me! ¡Ca-me! Con esto morirás ¡Ca-me! ¡A-me! ¡A-me! Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. ¡Ahora acabará con todo! No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? La justicia no se servirá sola. ¡Ahora! ¡Ahora! Supongo que ahora es mi responsabilidad Haremos como moscas Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos No debemos resignarnos tan fuerte Así que entiende que el deber que tengo ahora Es acabarte con mis propias manos Prepárate a morir Infeliz Con esto no me derrotarás No me gusta quedarme esperando De todas las peleas que he tenido Él es el enemigo más poderoso que me ha tocado Me daré por vencido ¡No! ¡No! Es un honor luchar a su lado Tiempo de ganarnos nuestro lugar Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Creo que el saque no está mal ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me faltó alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Victoria total ¡Detengo! ¡Forte explosivo de dragón! ¡Forte explosivo! ¡Forte explosivo! ¡Forte explosivo! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado Pero te juro que me daré por vencido Estas criaturas pueden llegar a ser repulsivas Así que entiende que el deber que tengo ahora Es acabarte con mis propias manos Prepárate a morir ¿Es que no se supone? Veamos de qué están hechos. Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. Pues parece que han dejado huir lo más importante de esta investigación. ¡Ya perdieron la pelea! Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Necesito hacer una inspección muy cercana. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Sus codos me parecen océanos. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. Ahora pelearé sin remordimientos. ¡¿Qué esperas?! Los ojos venianos. ¡Ahhh! 1, 2, 3, 2 Entiende, tú nunca me podrás ganar La diferencia de nuestros poderes es muy grande ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Ahhh! El templo parece ser una prespresa universal ¡Ahhh! ¿Por qué no te знаем tu độne antibiotics? ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Oh, maravilloso dolor! ¿Cómo serán mis remontimientos? La muerte con sangre entra. ¿Quieres ver cómo soy retursivo? ¡Gracias! ¡Una entidad valiosa! ¡Gracias! 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 Interesante presión al dolor. ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Ese es todo tu poco! ¡No, Nesco, no me derrotarás! ¡No, Nesco! ¡No, Nesco! ¡No, Nesco, no me derrotarás! ¡La desolación se acerca de así sea! ¡No, Nesco, no me derrotarás! ¡Gracias por su contribución! ¡No, Nesco! 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 ¡Nesco!